Historias de la estrella en punto El niño y la cámara Érase una vez una estrella, vivía un niño llamado Caleb Un niño feliz de seis años En su cumpleaños, recibió un regalo muy especial Su propia cámara fotográfica A Caleb le encantó la cámara Tanto que la sacaba todos los días Sacando fotos de todo lo que podía Una foto aquí, una foto allá Hasta que un día, un terrible accidente ocurrió Y la cámara se rompió Caleb no durmió nada estando en casa Atormentado, pensando en su una vez perfecta cámara Hasta muy tarde en la noche Entonces, un sonido inesperado atrapó su atención ¡Gracias! Y ahí estaba, al otro lado de la ventana de Caleb Una gran criatura alada ¡Hola, jovencito! Saludó la criatura Soy Sipsnit, tu hada del sueño ¿Hada del sueño? ¡Así es! Contestó Sipsnit Mi trabajo es asegurarme de que tengas una buena noche de sueño Pero me dijo un pajarito que no has estado descansando bien Me gustaría saber por qué Caleb nunca había oído de un hada del sueño Mis padres me dijeron que no hablara con extraños ¿Extraños? No soy un extraño Conozco a todas las niñas y niños de todo el mundo A sus padres, sus casas y sus nombres Incluso sé tu nombre, Caleb Entonces, ¿un extraño sabría tu nombre? Caleb lo pensó un momento No, supongo que no Si quieres saber por qué estoy despierto Es mi cámara Está rota Y así, sin más Lágrimas salieron de los ojos de Caleb Hmm, déjame ver Entonces el Sipsnit tuvo una idea ¿Por qué no arreglo esta cámara para ti? Tal vez te ayude a dormir mejor ¿Podrías hacerlo? Por supuesto, hice del lugar Una fábrica en mi mundo Te guiaré al portal Solo sigue mi voz El Sipsnit desapareció dentro de la noche ¿Por aquí? Caleb lo siguió de cerca Tomando fotos para marcar el camino en caso de perderse Un árbol Aquí estoy Finalmente, Caleb encontró la casa Se ve algo abandonada Dijo el niño Y oscura Pero aquí está tu fábrica, ¿verdad? El portal a mi mundo está aquí dentro ¡Entra ya! Tengo que arreglar mi cámara Así que, a pesar de su evidente miedo Caleb entró en la casa ¿Qué delivery es una casa Emma? ¿Cab우ca una casa? ¿Está? Tengo que arreglar mi cámara Tengo que arreglar mi cámara Deve Back Tengo que arreglar mi cámara He he he! Uhhh... Hada del sueño? Eh... ¿Sigues ahí? ¿Vamos a arreglar mi cámara pronto? Oye... Hada del sueño? ¿Estás ahí? A- AAAAAH! Algunas semanas después, las autoridades descubrieron el sótano. El resto del niño, nunca fue encontrado. Tóquo0 Tóquo ... .. Tóquo0 Tóquo6 Nooooooooooo Ay, no puede ser... No puedo poner la pausa por mis manos a sus brazos Mi trabajo es asegurarme de que tú tengas una buena noche de sueño Pero me dijo Twitter que no has estado volviendo Quisieras saber poqu... Hada... del... sueño? ¿Estás... ahí? Me asusté, p***o